Sean todos bienvenidos a este informe noticioso. Te invito a que te quedes conmigo para que estés enterado de las noticias más importantes de Estados Unidos, y del mundo para ti. China quiere comprar campos y fábricas en Florida. Te traemos sin censura 5 reveladoras consecuencias si este plan macabro de China se lleva a cabo. En primer lugar amigos, podría haber preocupaciones sobre la posible influencia política de China en la región. Por ejemplo, si una empresa china posee un gran número de propiedades en Florida, podría tener un gran impacto en las elecciones políticas y en las decisiones gubernamentales de la región. En segundo lugar, podría haber preocupaciones sobre la posible vigilancia y espionaje por parte de China. Si una empresa china posee propiedades cerca de instalaciones militares o gubernamentales importantes, podría utilizar estas propiedades como plataformas para la recopilación de información y el espionaje. En tercer lugar, podría haber preocupaciones sobre la posible interferencia económica de China en la región. Si una empresa china posee un gran número de propiedades en Florida, podría tener un gran impacto en la economía local y podría aprovechar esta posición para influir en las decisiones económicas de la región. Y eso no es todo amigos ya que en cuarto lugar, podría haber preocupaciones sobre la posible amenaza a la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. En quinto lugar, podría haber preocupaciones sobre la posible transferencia de tecnología a China. Si una empresa china posee propiedades en Florida, podría utilizar esta posición para obtener acceso a tecnologías estadounidenses y transferirlas a China. Y esto afectaría a mis amigos enormemente la seguridad nacional. Y para que esto no ocurra, mis patriotas, el gobernador republicano Ron DeSandes está preparando un proyecto de ley para prohibir que las empresas chinas, vinculadas al Partido Comunista de Xi Jinping, adquieran propiedad y se instalen en el estado de Florida. De esta manera, se busca evitar que el Partido Comunista Chino, P.C.C., incursiones en el estado de Florida a través de la compra indiscriminada de tierras, una práctica que está llevando a cabo en otros estados. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.